Nuestro equipo olímpico competirá por las medallas en Barcelona 92. Y usted compita por la llave de un automóvil deportivo último modelo. Son nueve automóviles y uno de ellos puede ser suyo. Pague todo con sus tarjetas Vancomer y participe automáticamente en los sorteos semanales de un deportivo importado último modelo. ¿Quién dice que no se puede ganar un sueño? Gracias.